que rollo amigos sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal entérate del chisme e informativo el día de hoy estaremos hablando sobre marquitos toys y también sobre el nini así es amigos pues como muchos sabemos o gran league pues siempre ha compartido contenido sobre esto y sobre todo también ha hablado en varias ocasiones de marquitos toys metiéndolo en sus podcasts y vaya sorpresa que el día de ayer subió un podcast hablando sobre la extradición del amigo de marquitos toys el nini así es amigos pues tú dando detalle de todo lo que está pasando si gustan ir a verlo vayan está bastante interesante muchas cosas que aquí en méxico pues no sabemos no conocemos y menos si no tenemos visa pues bueno todo esto está circulando en las redes sociales porque llama bastante la atención de que él platica más que todo cómo es pues en la celda donde se encuentra el nini y pues comenta que no será mejor que las suites que tenía con marquitos toys pero que si está cómoda a continuación les voy a dejar porque esto pues va a tiradera para marquitos toys mente dos por tres metros donde tiene su cama su retrete que también le sirve como lavamanos y como fuente de suministro de agua para tomar también cuenta con un pequeño banco y una mesa empotrada en la pared tiene un pequeño espacio para caminar de casi dos metros de largo sus buenas comodidades creo que mejor que la suite que compartía con marquitos toys pero pues eso es otro rollo y bueno tras este comentario que hizo está viralizando en las redes sociales por una y otra cosa y es que están mencionando que una y que otra cosa más sin embargo pues a mí como personalmente no me incumben y sé que es lo que está pasando simplemente les comparto el contenido de lo que dicen sobre marquitos toys recordemos que a él ha mostrado muchísimo interés en su amigo obviamente él habló de lealtad de respeto y sobre todo pues la amistad que tenía con él era bastante bastante pues buena o sea totalmente pues chingona lamentablemente pues esa amistad se acabó en el momento en el que ni ni pues fue llevado y extraditado a los estados unidos ustedes creen que o crean que le esté tirando marquitos toys nuevamente déjamelo saber en la cajita de los comentarios estaré leyéndolos a todos ya que anteriormente okran leaked pues obviamente él le tiró a marquitos toys con algunas cosas que dijo más sin embargo pues no sabemos si todo lo que dice okran sea verdad o mentira obviamente muchos dicen que es el el mini leak no sabemos ustedes qué opinan déjenmelo saber y en la cajita de los comentarios también de nuestro contenido ya saben si les gustó este vídeo déjanos tu like suscríbete activa la campanita comparte nuestro contenido con algún amigo algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este vídeo yo me despido adiós